Esto, este sábado 6 de enero se repite la historia, pero esta vez más en grande. Junto a los niños, celebraremos el Día de los Reyes, aquí en el Parque Infantil. Tendremos juegos inflables, palomitas, entrega de juguetes, helados, pinta carita, todo para ustedes con personajes payasos. Vamos a compartir este sábado 6 de enero con todos ustedes, con los niños.